Son tantas buenas noticias de nuestro cine nacional que si me pongo pues a leerlas terminaría mañana. Cinemateca Nacional presenta recuento de películas criollas estrenadas en 2013, inscripciones abiertas al Festival Internacional de Cine Audiovisual Infantil y Juvenil. Si me voy por acá en la página del Senat, tercer festival de cortometrajes Clemente de la Cerda mantiene abierta su convocatoria Azul y Notan Rosa, inicia en el 2014 con nominación al Goya. Tantas noticias que han nacido del esfuerzo, del trabajo de nuestra plataforma audiovisual y estamos súper contentos hoy de celebrar entonces 117 años de esas primeras proyecciones que se dieron Manuel Trujillo y películas que marcan la historia del cine en Venezuela y teniendo en cuenta también que desde hace 10, 11 años para acá el cine ha dado un vuelco impresionante, mayor respeto de nuestra audiencia, nuestro cine nacional, nuevas historias, allí nuevas realizaciones y también formación para nuestros nuevos realizadores. Estoy súper contenta que nos acompañe Juan Carlos Lozada, presidente del CENAC, Rafael Estrada, presidente de la ANAC y nos acompaña también Javier Sarabia, presidente de la Cinemateca. Un placer que estén aquí. Y qué manera tan hermosa de poder celebrar el cine, hablando de las políticas que se han despertado también a tantos realizadores escondidos por allí y que también nos han puesto a disfrutar en las salas de cine de todas esas buenas películas, ficción, amor, entrega, cortometrajes, documentales. Estamos bañados de cine nacional. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Por dónde podemos comenzar tanta historia? Es decir, recordamos un poco la historia hace 117 años para también hablar de esta festividad y de esas primeras proyecciones. Manuel Trujillo figura dentro de esos primeros realizadores. Bueno, sí, hay una versión de la historia que establece que se vio por primera vez cine en Venezuela que hace 117 años en el Teatro Varal con dos realizaciones cortas que se le atribuyen a Manuel Trujillo Durán. A partir de cierto momento se ha establecido que ese es el Día Nacional del Cine. Esa es, bueno, la versión que nos da la historia oficial en este momento. Pueden existir otras versiones, incluso de otros realizadores y lo hemos visto en otros documentos por allí. Y qué interesante también que esas nuevas historias se destapen. La historia no se marca por solo... Sí, lo cierto es que en ese entorno del tiempo se establece la primera proyección de cine en Venezuela. Pero a partir de ahí la historia ha venido introduciendo otras fechas, ¿verdad? No del inicio del cine, sino momentos estelares del cine venezolano. Bueno, Higo, creo que en este momento estamos viviendo el más estelar de los momentos porque no se refiere a hechos individuales, sino a un hecho colectivo, con las noticias que acabas de leer y muchas noticias que también tenemos. Nosotros nos damos cuenta de que hay una presencia indiscutible del cine venezolano en todo el país y más allá de todo el país, que también es importante. Claro, cuando hablamos de la historia del cine también es preciso reconocer el trabajo de tantos realizadores que 40 años atrás mantenieron esa tribuna y la pantalla grande con películas venezolanas, criticadas por unos, halagadas por otros, pero con un trabajo que los hace también... que hoy podamos nosotros reconocer ese trabajo. Román Chalbó, que incluso más adelante va a estar en nuestra entrevista también, las afueras de venezolanas de televisión ya se prepara, y tantos hombres y mujeres que mantuvieron esa fuerza de nuestro cine y que todavía se mantienen haciendo buenas películas. Juan Carlos. Sí, yo creo que es importante reconocer eso, el trabajo de los pioneros, de los que originaron esta enorme felicidad colectiva como lo ha escrito Javier Sarabia, y en ese sentido, bueno, uno tiene que mencionar a Manuel Trujillo Durán, pero también a Mávilis Cordero, un fotógrafo que aportó muchísimo al cine desde el Estado Lara, y el maestro gallego, el expresidente Rómulo Gallego, poca gente sabe que fue un cinéfilo convencido, creó los estudios Ávila y propuso aquella película que fue Juan de la Calle. Y bueno, luego hemos tenido en la década de los 50 también, con el aparecimiento de Bolívar Films, La Balandra Isabel, Marcos Benacerraf y Román Chalbó, todo lo que pasó en los años 60 por tratar de conquistar una idea de cine nacional, una ley de cine, buscar la agremiación de los realizadores, una etapa de los años 70 que trató de llamar la atención del país, no siempre lo consiguió, en la década de los 80 se vivió una etapa floreciente, un boom del cine nacional, pero yo coincido con Javier Sarabia, lo hemos conversado en algún momento, con que lo que estamos viviendo hoy día en el cine venezolano no es ningún boom, es una etapa realmente floreciente del cine venezolano, en donde la estelaridad, el protagonismo, no descansa ya en uno, dos, tres, cuatro realizadores o diez realizadores, sino que hay decenas de realizadores y realizadoras en todo el país, que están proponiendo con su talento, con una propuesta de lenguaje y de mirada diferente, un crecimiento vertiginoso del cine, que ha logrado, que ha logrado un grado de aceptación con nuestro público muy importante y también ha logrado un grado de reconocimiento internacional sumamente grande. El año pasado nada más, el cine venezolano participó en 180 festivales internacionales del cine y obtuvo 70 premiaciones internacionales, jamás había pasado eso y yo creo que eso describe muy bien una etapa muy vigorosa y yo creo que irreversible, indetenible, creciente, en el que el público venezolano se ve reflejado en la pantalla, quiere más, está dispuesto a participar de manera muy activa en el mejoramiento de esa producción cinematográfica y en donde creo también, así de verdad, lo siento, que nuestros creadores y nuestras creadoras están dispuestas a echar el resto, a poner su granito de arena para participar en la construcción de esa aspiración nacional en la cual todos tenemos que tomar parte, construir nuestro propio imaginario audiovisual, uno que nos refleje, que se parezca a nosotros, que nos haga reír, que nos haga enfadar, pero que nos haga sobre todo pensar y tener una conciencia nacional. Eso es importante cuando hablamos de la conciencia nacional, sobre todo si nos vamos a la ANAC, porque la defensa de la total libertad de creación y la difusión de la obra cinematográfica es uno de sus principales objetivos, ese aporte que ha dado la ANAC en todo este trabajo que se viene haciendo desde la plataforma audiovisual, Rafael. Claro, bueno, nosotros le debemos el cine a los pioneros, pero también le debemos a todos los trabajadores del cine, porque el cine es un arte colectivo, donde los directores tenemos que contar con muchas personas para poder hacer una película. Y, por supuesto, yo represento hoy el presidente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, una asociación, como dijo Juan Carlos, que en los años 70 se agremiaron todos los directores, guionistas, directores de fotografía, músicos en la ANAC para darle un impulso al cine. Este impulso vino a través de foros que se dieron convocados en Venezuela para impulsar el primer modelo, el primer proyecto de la ley de cinematografía, que ya teníamos, o sea, ya venía encaminado un pensamiento de que para que el cine funcionara necesitaba ser articulado por políticas cinematográficas públicas. Entonces, a partir de esa iniciativa, igual de pioneros, porque muchas veces hemos hablado de directores dedicados a hacer películas, pero también hay muchas veces los directores dedicados a hacer todo este trabajo que es necesario, que es el trabajo gremial, el trabajo de comprender cuáles son los lineamientos, los paradigmas que necesita un cine, porque esto es un arte que evoluciona muy rápido. Nosotros en este momento estamos viviendo un momento estelar que es la democratización a través del sistema digital. Hacer una película era muy costoso en tiempo, en dinero, ahora eso se ha facilitado. Aún así, estamos tratando de cumplir y cubrir retos. Entonces, todo el día de hoy, porque, por supuesto, algo que es importante, nosotros hacemos las películas y necesitamos un público que las vea. Y como dijo Juan Carlos, tenemos pantallas, tenemos un público comercial, nos falta ahora llegar un poco más en esa cadena de distribución a la televisión, cosa que es importantísima. Y se están dando pasos muy sólidos, incluso lo hemos visto en estos últimos tiempos, gracias también a TV, con un ciclo de cine importantísimo, no solo venezolano, sino latinoamericano, porque también nos permite ver las realidades de nuestros pueblos. Y también venezolana de televisión se está sumando a esos ciclos de cine, eso es importantísimo. Yo quiero irme un poco también a la cartelera que tiene la Cinemateca, hay un material muy interesante y nos preguntamos para el 2014, así de fructífero fue para el 2013, ¿cómo se preparan para este nuevo año? Bueno, es una tradición ya de la Cinemateca que al inicio del año, el mes de cine, se celebra más que al día, el mes del cine nacional con los estrenos del año anterior. Este año tenemos un número de 12 estrenos, 13 estrenos, perdón, de los 21 del año anterior, porque hay algunos que todavía están en cartelera y los formatos nos impiden todavía pasarlo a nuestras salas. Antes era un problema hacer esa programación porque teníamos dos películas o tres películas. Ahora es un problema también porque son muchas. Así como por ejemplo, ahorita cuando... Un grato problema. Un grato problema. Sí, es grato ese problema. Así como dijiste, antes era un problema de la ANAC, por ejemplo, luchar por la libertad de expresión. Ahora ese problema se acabó. Entonces, tenemos una variedad muy importante de películas que se se revisitan este año. Al inicio del año se revisitan en todo el país a través de nuestras salas. El año que viene el problema va a ser... Creo que nos están llamando porque hay un realizador por allí que quiere también aprovechar el momento de tener la plataforma de cine. El año. Javier, nos contabas. Este año vamos a tener 51 películas terminadas y vamos a estrenar un promedio de 40. Sí, así es. Entonces, bueno... Es decir, que podamos tener en las salas de cine al mismo tiempo tres películas. No, no, no. Mucho más. Ocho, nueve, diez películas. Qué bueno. Excelente. Vamos a seguir hablando del cine. 200 pantallas tenemos que cubrir con cine venezolano. Buenísimo. Eso nos habla muy bien de lo que estamos haciendo. Yo los invito a que continúen con nosotros. Al regreso estaremos hablando de otras políticas también en materia de cine, pero ya se prepara nuestra compañera Mariana Genovés entrevistando al gran Román Chalbot, amigo de nuestra casa de Venezolana de Televisión, hombre que ha luchado por tanto tiempo por nuestro cine nacional. No se aparte. Ya venimos. Gracias. 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 Seguimos nosotros llevándole a ustedes la fiesta del cine nacional y esas imágenes nos hablan muy bien de todo el trabajo que se hizo en el 2013. Estamos esperando duplicar ese trabajo para el 2014. Yo quiero dar unos años que marcan también el trabajo del cine. Cuando hablamos de la ANAC estamos hablando de 40 años de labor ininterrumpida. El CENAC ya va a cumplir 20 años y no vamos por la Cinemateca 48 años. La Villa es la más jovencita tiene 7 años pero hay un hombre que desde 1959 viene haciendo un trabajo impresionante por nuestro cine nacional. Su primera obra la marcó más o menos esa fecha aunque ya estaba involucrado con todo el tema del cine en Venezuela. Es decir que tiene más o menos 60 años de oficio. Román Chalbot hoy en nuestros contrastes con Mariana Genovese. Muy buenos días Marinez así como lo acabas de decir hoy el programa está dedicado al día del cine nacional. Yo me encuentro muy bien acompañada con un productor cineasta director de muchísimas películas que es mejor que usted para explicarnos todo lo que ha sido la evolución del cine en Venezuela desde 1897 que fue que se proyectó la primera película. Señor Román ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto encantado de que me hayan invitado para este programa estoy muy contento de celebrar con todos los cineastas y con todo el pueblo el Día del Cine Nacional. ¿Cómo ha evolucionado el cine nacional desde que se proyectó esa primera película? La de Manuel Trujillo Durán sí. Bueno ha sido extraordinario hemos tardado mucho tiempo porque las dificultades han sido enormes y los impedimentos para que hiciéramos un cine vinieron de muchísimas partes gente que no quiere que haya cine venezolano ni cine uruguayo ni cine brasileño ni cine en Egipto sino que haya un solo cine en el mundo ya sabemos a quién me refiero porque es una industria muy poderosa que trata de monopolizar y lo hace ¿verdad? en todo el mundo cuando deberíamos exhibir en nuestras pantallas películas francesas italianas argentinas bolivianas de todas partes del mundo y entonces a nosotros nos ha costado tanto como a esos países sin embargo hemos luchado pudimos crear la Asociación Venezolana de Autores Cinematográficos la NAC pudimos crear el CAVEPROL que es la Cámara Venezolana de Productores de Largo Metraje y hacer películas nos costó muchísimo sigue costando hacer cine es algo muy difícil es muy complicado es el séptimo arte no es nada fácil hacer una película y se necesita una base económica sólida el hacer cine cuesta y entonces a veces las películas por supuesto no dan resultados económicos algunas de ellas entonces es una lucha entre industria y arte ¿cuál ha sido el papel que ahorita el apoyo que ha prestado el gobierno nacional a toda la industria de arte? bueno muy bueno ¿por qué? porque por fin logramos que se aprobara la ley de cine completa se había aprobado hace años pero Chucuta le habían quitado tres artículos los que iban a proveer de dinero al cine venezolano pero nosotros logramos que esos tres artículos se aprobaran en la asamblea nacional y hoy en día entonces ya ya está entrando porque antes las películas el único impuesto que pagaban era el peso de las latas y entonces bueno ahora no ahora como en todas partes del mundo hay un impuesto a las películas extranjeras y ese impuesto va a las arcas para el cine nacional y el estado lo reparte entre el CENAC la villa del cine Amazonia Film ¿verdad? y todo lo que corresponde al cine y entonces hay una base sólida aparte del dinero que pone el estado para que haya más dinero a favor de la cinematografía nacional que va a seguir creciendo obviamente actualmente tenemos más de 70 premios de festivales internacionales voy a estrenar este año una película y dos obras de teatro la película es La planta insolente de Luis Brito el guión es de Luis Brito García es sobre la vida de Cipriano Castro estamos filmando nos faltan filmar unas 5 o 6 escenas vamos a terminar pronto ahora en marzo terminamos y ya tenemos editada más de una obra de la película pero no se estrenará quizás hasta agosto calculo porque tiene muchos efectos digitales acuérdate que hay todos los acorazados extranjeros ingleses holandeses italianos que vinieron y bombardearon la guaira y bombardearon Puerto Cabello y bombardearon el castillo de San Carlos de Maracaibo y todo eso todos esos efectos digitales demoran mucho yo calculo que podamos estrenar la película si no me equivoco porque no soy Nostradamus por supuesto en agosto puede ser que de aquí a agosto la tengamos lista hablando ya de su trabajo pues de todas las obviamente usted ha dirigido muchísimas películas El pez que fuma es una película emblemática dentro de todos los trabajos que le conocemos a usted conocemos que productores españoles se han interesado en esa obra explíquenos como ha sido ese trabajo bueno si ya tenemos un contacto ya viajé una vez ellos me quieren comprar el guion para hacer la adaptación va a ser una película española que va a pasar en el barrio chino de Barcelona tengo viaje después que termine de filmar las escenas que faltan tengo un viaje para encontrarme de nuevo con ellos para conocer el guionista que va a adaptar la obra y para discutir ciertos temas sobre la película ¿verdad? y entonces bueno es maravilloso ese remake ojalá y se haga y que resulte muy bien un mensaje para todos los jóvenes que están incursionando ahorita en el mundo del cine ¿qué consejo les puede dar para que la industria cinematográfica de Venezuela continúe creciendo? bueno lo primero es la cultura de cada cineasta ¿verdad? tienen que tener una vasta cultura no solo cinematográfica también literaria también sobre la música sobre la pintura un hombre de cine debe ser como del renacimiento pero yo siempre digo que los jóvenes tienen el derecho y el deber de hacer mejor cine que el que nosotros hicimos porque se les está dando una facilidad que nosotros no tuvimos tienen que estudiar mucho ¿verdad? tienen que ver muchas películas tienen que ver la historia del cine las grandes películas ¿verdad? porque uno aprende mucho viendo lo que hicieron esa gente que construyó el cine desde Griffith a Einstein hasta nuestros tiempos que bueno muchas gracias señor Román encantada de haber compartido con usted esto es todo marines de verdad que nosotros seguimos apoyando el cine venezolano esperamos que siga creciendo como hasta ahora lo ha hecho estamos seguros de que el gobierno bolivariano y todos los jóvenes que están incursionando ahorita en el mundo del cine van a seguir apoyando y van a seguir creciendo dentro de esta industria nosotros volvemos contigo al estudio marines muchísimas gracias a ti mariana que también se estrella se estrena en nuestra pantalla pequeña de televisión y estamos súper contentos porque nuestros productores se suman y se entregan también a hacer periodismo cultural un periodismo tan hermoso que por muchos años se veía también relegado porque bueno a los periodistas los mandaban a hacer algo que tenía que ver con el periodismo cultural y lo veían como un caliche dentro del argot periodístico ahora aquí tenemos las buenas noticias del cine nacional y todas nuestras buenas noticias culturales y se convierte entonces el periodismo cultural en repunte de todo lo que se está haciendo hay muchas cosas interesantes que nombraba Román Chalbot pero también me llamaba la atención esa nueva película que está produciendo ya él dice que tiene una obra de edición y que ha tardado un poco por esos efectos digitales efectos digitales en estos tiempos y en el cine nacional que bueno es decir que nuestra tecnología ha avanzado en cuanto a la plataforma audiovisual venezolana estamos en lo cierto si es cierto y además es un recurso que los creadores necesitamos para poder cubrir etapas o elementos de recreación de una película por lo menos Román está recreando toda la invasión de los barcos en el mar Caribe la parte cuando Castro se vio sitiado entonces eso facilita películas históricas como las que se han hecho en la villa y poco a poco hemos avanzado en eso es un tema difícil porque bueno es un tema que involucra mucha inversión pero el país da los pasos para eso a través del CENAC que está su presidente siempre tenemos pendiente y presente eso para darle impulso y los creadores esas son nuestras paletas los directores piensan y necesitan recrear escenas desde Miranda se vienen haciendo efectos aquí digitales un poco más un poco menos muchas películas hasta películas pequeñas son intervenidas ahora digital y esos cortometrajes también animados que ya los podemos ver yo no quiero irme antes sin hablar del desarrollo regional del cine Juan Carlos si si es impresionante es impresionante de verdad que uno uno nota que hay un antes y un después el año pasado nada más el año pasado se celebraron 46 festivales y muestras de cine en Venezuela o sea no hubo un solo estado en el país donde no se celebrara al menos una muestra que además tuvo la característica yo creo central importante que fue organizada por la propia comunidad de la cual hacía parte entonces tuvimos por ejemplo la primera muestra de cine Wirinocoida en el Delta Macuro también tuvimos la primera muestra de cine en Amazonas tuvimos la primera muestra de cine festival de cine en el estado Trujillo en el estado Apure hubo muchas primeras cosas primeras veces y es que este centenario arte en Venezuela tiene esa capacidad impresionante de renovarse de replantearse desafíos y yo solo quiero destacar la fuerza más importante de este nuevo cine venezolano proviene de sus regiones proviene de la gente de todas partes del país que está diciendo si presente quiero participar quiero poner mi granito de arena en la construcción de un cine en donde me vea reflejado me vea reflejada en donde nosotros podamos ser capaces de hacer representar todo el cúmulo de aspiraciones de ideas de imaginario que tenemos por dentro yo quiero destacar sé que el tiempo es breve en televisión pero yo quiero hacer un llamado entusiasta a todo el país de verdad que nos sigan apoyando que se sigan apoyando que sigamos creyendo en Venezuela este es el mejor país del mundo este es el país que nosotros estamos construyendo cada día con nuestro esfuerzo y está demostrando dentro y fuera de nuestra frontera que si somos capaces de hacer cosas buenas cosas positivas cosas muy buenas y que podemos dialogar con todas las culturas del mundo en este caso a través del séptimo arte Javier también es interesante ya para finalizar y bueno agradeciéndole de parte de todo el equipo de Venezolana de Televisión por acompañarnos durante todo el año siempre esperamos películas venezolanas sobre todo en el 2013 pero para aquellas personas que trabajan con el cine desde hace tantos años hay algunos meses que son más fuertes para el cine nacional otros meses que tendían a ser más digamos más flojos por toda esa industria hollywoodense que atacaba sobre todo en los meses de diciembre noviembre con películas sobre todo infantiles como se comportó ese año para el cine venezolano sobre todo en el mes de diciembre bueno este diciembre se han venido se acaba con mitos tenemos una película que ya supera los 500 mil espectadores ya 650 mil 650 mil y se estrenó en diciembre yo creo que fue muy acertado porque es una película vinculada al fanatismo béisbolero y en ese momento es difícil que un venezolano o una venezolana no esté pensando en béisbol entonces en diciembre era el momento más apropiado a pesar de todo lo que digan la gente tuvo tiempo no solamente de ir al estadio sino también de ir a ver una película en donde se refleja hay un reencuentro del cine venezolano con su pueblo hay un reencuentro importante más allá de cualquier consideración de otro tipo en relación a esto hay un reencuentro la película que también en el año 2010 las dos películas que tuvieron más asistencia se hicieron en el barrio era hora cero y hermanos hay un reencuentro importante de nuestro cine de nuestros realizadores y realizadoras con con su pueblo y hay que destacar también que esta película es una ópera prima papita manito y las otras dos que acabo de mencionar del año 2010 también son óperas primas creo que esas óperas primas también abrieron el compás de mantener una película tanto tiempo en una sala de cine porque las películas llegaban y como llegaban pues salían muy rápido de nuestras salas teniendo incluso una ley que este lleva a nuestras películas a tener un porcentaje dentro del cine comercial bueno de estas 12 películas que está presentando la Cinemateca ahora para celebrar el mes de cine nacional tres son óperas primas de mujeres que también antes era muy difícil hablar de cine venezolano hecho por mujeres teníamos dos o tres nada más bueno ahora se incorporan los jóvenes las jóvenes hay todo un abanico de temas que se pueden tratar ahora en el cine se puede tratar el tema del cine que se hace en las regiones se puede tratar el tema del cine que se hace en los barrios el tema que hacen las mujeres el cine que hacen las mujeres los jóvenes que se incorporan acaba de hablar acabamos de ver a nuestro más juvenil octogenario del cine que está rodando en este momento o sea no hay ningún tipo de exclusión ni por edad ni por política ni por sexo no hay ningún tipo de exclusión todos estamos haciendo por eso es que hay que decir que esto no es un boom sino que llegó para quedarse ese punto de no retorno al que se aspira con nuestra sociedad se está llegando con el cine venezolano así es y todos estamos haciendo cine porque si participamos si apoyamos el cine nacional pues formamos parte de esas películas y de nuestras historias gracias Juan Carlos Lozada por estar con nosotros Rafael Estrada Javier Sarabia y todo aquel también que trabaja en las políticas de nuestro cine nacional que pues no están aquí parte todo ese trabajo de nuestra plataforma esa comunidad audiovisual y también queremos felicitar enormemente no solamente a los directores a los actores y las actrices que son los que vemos en la gran pantalla sino a todo ese equipo tramoyeros maquilladores electricistas que trabajan allí en el cine nacional ese equipo técnico que demuestra que en Venezuela hay mano de obra para cine increíble nuestros directores de fotografías reconocidos aquí y en el mundo entero con esas premiaciones así que tenemos muchas cosas para celebrar no solamente hoy sino todo el 2014 y los años que están por venir dedicados a nuestro cine venezolano una pausa conseguiremos entonces celebrando con salsa y con buena música en nuestros contrastes y usted no se aparte que en minutos bailamos con ustedes para disfrutar de la buena producción musical talento puro de nuestra amada Venezuela invito al público a asistir a ver las películas venezolanas pero al mismo tiempo invito a todos los cineastas a hacer un mejor cine para que ese público asista a ver las películas los esperamos a todos en las salas a ver el gran cine venezolano el canal de todos los venezolanos